Se habían concentrado en los exteriores del edificio de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil. Dicen no estar de acuerdo respecto a la reprogramación de las pruebas CERBACHILLER. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa informa que este martes 18 de febrero se llevará a cabo la reprogramación del examen CERBACHILLER-COSTA a un total de 536 estudiantes con la finalidad de garantizar transparencia e igualdad de oportunidades. Y por ello se presentaron ante la autoridad para buscar una solución al respecto, que se encuentran indignados a Cotaro. Lo que nosotros necesitamos es que nos den pruebas, descargos de qué es lo que está sucediendo, o sea, por qué nos reprograman, por qué han reprogramado a nuestros representados a dar el examen del CERBACHILLER. Nos dice que porque ha habido una conducta atípica, reprograman examen 21 a 25 personas que aquí mandan una lista. A 25 chicos. Aseguran que solo en dos entidades educativas hay aproximadamente 50 estudiantes que se han visto perjudicados. Y eran respuestas ante lo ocurrido. ¿Cuántos alumnos serían entre este par de colegios? Inicialmente estábamos 54 alumnos, pero ahora nos hemos reducido la población a 50 alumnos entre los dos colegios. Tengo entendido que hay muchos más alumnos. De su parte buscamos la versión de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la coordinadora zonal de la entidad aseguró que luego de tener y recolectar todas las pruebas necesarias, se darán a conocer los resultados de lo investigado que en los próximos días se van a pronunciar. Informó Julio César Sá.